para que ustedes la escuchen y después la vean, ¿no? Obviamente, a ver si puedo ponerte si puedo poner la foto, ahí está ese es el nuevo look de Miriam Lanzoni drástico, drástico cambio de look y esto es lo que me dijo Miriam sobre esta decisión que ha tomado en las últimas horas, a ver Boncito, ¿cómo estás? No se te escapa una voz, ¿eh? No, no es un filtro lo de Instagram me teñía el pelo así como tantos argentinos que ha hecho promesas por el mundial bueno, yo ya el pelo lo tenía corto por la peli terminé de filmar y había prometido que si Argentina salía campeón todavía debo dos tatuajes y me teñía el pelo me hacía así un color amarillo, rosa, fucsia bueno, entonces he aquí este color de pelo que ya me lo voy a tener que volver a cambiar por la obra de teatro que estrenó el 6 de enero de paso ya aprovecho y te invito ahí en el Broadway con Arnaldo André y Osvaldo Laporte como director así que pero bueno, sí, promesa de mundial acá estamos y un tatuaje de San Expedito y una bandera argentina por el primero ya está, ya cumplí bueno, ahí está promesa de mundial era lo que decía Miriam Lanzoni sobre este drástico cambio de look que lo acabas de ver y y y y